Viene gente que está durmiendo en la calle, gente que no tiene ningún recurso, viene gente que en esta época ha perdido también poder adquisitivo o trabajo y viene a desayunar. A las siete y media abrimos, la gente está organizada en una fila y uno a uno empezamos a repartir una bolsita con lo que demos ese día, con lo que corresponda ese día y luego pues el café con leche que se da o la leche sola o alguien que quiera colacao o lo que sea y así estamos de siete y media a ocho y media. Hoy por hoy creo que estamos dando pues mínimo 200 pero entre 200 y 250 o sea que y todo eso es a raíz de la pandemia. Son personas que necesitan pues una ayuda para comer o un momento, una sonrisa que les puedas dar mientras les estás sirviendo un café. Los voluntarios nos vamos de aquí cada vez que salimos con dos kilos más gordos, sobre todo de satisfacción y de saber que ese día has podido colaborar con personas que realmente necesitaban eso que tú le has proporcionado. Esta mala época que estamos pasando todo el mundo con el tema de la pandemia me encantaría que esto se pudiese solucionar lo antes posible.